¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta y a la misma vez un poco nerviosa de estar haciendo este video. Enseguida les voy a decir por qué. Todo este rollo de la muñeca maldita llegando a mi casa ha dado un giro drástico. Todavía no sé si bueno o malo. Definitivamente le va a agregar algo extra a toda esta experiencia que estoy a punto de vivir junto con ustedes. Pero todavía no sé qué tan bueno o malo sea esta situación. Más adelante les voy a contar el por qué. Pero bueno, consideremos esto como la primera actualización y cosa extraña que ha ocurrido con la muñeca. Y ni siquiera me ha llegado todavía. Yo sé que muchos están muy ansiosos. Yo también. De hecho estoy ansiosa y nerviosa al mismo tiempo. Se me olvidó el micrófono. Ok, ok. Ya regresamos. Una disculpa. Ando un poco como telequictangue. Y se me olvidó traer el micrófono, pero ya lo puse. Si se escuchó un poco bajito este minuto pasado, una disculpa. Pero en fin, lo que les decía es que todo ha sido un poco extraño. Todavía no tengo la muñeca y están pasando ya cosas raras. O sea, bueno. Pero bueno, antes de comenzar, les dejo rápidamente aquí mi TikTok. Si encuentran algún caso raro que ustedes quieran que yo hable, por favor, etiquétanme por allá. Si consideran ustedes que a lo mejor se arma un video nuevo o algo así, etiquétanme para yo ir a checarlo. De este lado les dejo mi Instagram. Les recomiendo que me sigan por allá. De verdad, pasan muchas cosas por allá que no necesariamente subo a YouTube. Y pues los códigos de Among Us y demás, todo es por allá. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi perfil de Facebook. Bueno, no mi perfil, o sea, mi página. Todos los días tienen memes por allá. Y pues ahora sí vamos a comenzar con este video que no sé cómo va a estar. Ok, bueno. Básicamente todo empezó así. Yo la muñeca ya la había pedido desde hace tiempo, desde que les dije. Y pues bueno, total. Entonces yo hablé con la mujer y le dije. Oye, pues fíjate que creo que esta, bla, bla, ok. Se hizo el pago, todo muy bien. Viene de otro país. Entonces me dijo, no, pues es que como yo lo mando por correo. Entonces pues va a tardar un tiempo porque les digo, viene de Estados Unidos. Y yo así como está bien, de todos modos, a mí me interesaba como ya tenerla en octubre. Entonces, pues ya es octubre, no ha llegado. Y yo poco a poco empiezo a sentir la presión de que, ok, o sea, si no me has mandado nada, pues ahorita tramito lo que es la devolución. De mi dinero. Y pues compro en otro lado, ¿no? Entonces pues dije, bueno, yo soy muy tolerante como en este tipo de cosas. A lo mejor no debería ser tanto. Pero le mandé un mensaje. Y le dije, oye, pues cómo va todo. Cómo va el envío. Necesito que me digas por dónde va o qué va a pasar. Porque pues yo necesito que ya, pues ya llegue. En primera, lo primero extraño que yo vi fue que yo le digo a ella la muñeca y ella me contesta como si fuera una persona viva la muñeca. O sea, no me dice, no, sí, la muñeca o tu juguete o lo que ustedes quieran. No, 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 me habla así como, ella ya va en camino, no te preocupes, está tomando su tiempo. Y así como. Ok, muy bien. Todo perfecto. Ahora, les digo, eso fue por cómo inició todo. De repente, pues me levanto un día, veo mi celular y veo que tengo un mensaje de esta mujer. Y básicamente, o sea, en pocas palabras me dijo que algo se le pegó a la muñeca. Y yo así como, como que se le pegó. O sea, viene maltratada o a qué te refieres. Y me dijo, no, 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 es que alguien se le pegó. Y yo así como, ¿de qué me estás hablando, mujer? Por favor, dime, dime ya. Ok. Básicamente, se le pegó esto que ustedes van a estar viendo en pantalla. Es un conejito. Y yo así como, ok, ¿cómo ocurrió esto? O sea, cabe aclarar que yo no hice un pago extra por esto. Ok, ella dijo que se le pegó. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que como este paquete es más chiquito, te va a llegar antes. De hecho, ya se supone que esta semana tendría que llegar. Y yo, ok, ¿pero qué es? Y me dijo así de que es un juguete que viene como atado a la muñeca. Es como su amigo, vamos a ponerlo así. Y pues se quiso ir contigo. Como por acompañar a la muñeca. Y yo así como, ok. Ok, hasta ahí todo yo así como, ah, pues perfecto. O sea, pues por mí mejor ya tendría dos objetos con los cuales estar como experimentando, ¿no? Después me mandó otro mensajito. Y aquí fue donde yo dije, what? O sea, a mí me suena que esta mujer se quiere deshacer de esta cosa. Y aprovechó para enviármelo. Y aprovechó para enviármelo o aventármelo o como ustedes lo quieran tomar. Porque básicamente me puso. Oye, aquí una pequeña nota. Aquí les voy a dejar el mensaje para que vean que no miento, ¿eh? Te voy a hacer un favor. Y yo así como, no, está bien, gracias. Te recomiendo enterrar todo lo que te lleve, lo que te llegue, perdón. Excepto el conejo. El pendiente y las fotos. Yo te recomiendo que quieras enterrar todas las fotos que puedas. Porque hay varios demonios que están impresos como para ti. Básicamente me está diciendo que hay como, o sea, que algunas piezas. O sea, no nada más viene el conejo. Me mandó otra foto que es esta piedra. Que dice Seven o Seven de Tai o Sever de Tai. Es una piedra. Se ve como que ella está manchada en las manos. No sé si ella la estaba pintando o qué. Pero es una piedra. Y básicamente me está diciendo que tierre todo. Y yo así como, entonces, ¿por qué me lo mandas si lo tengo que enterrar? Me dijo así de que, este, no, pues es que, a ver, aquí la traducción en español dice así como de que, los demonios, también puedes enterrar los pedazos de papel que vengan. Porque pues tienen un ritual escrito adjunto. Todos los lazos con demonios son bastante malos. Así que pues para tu protección, pues entierra todo. Entierra a Sever de Tai, que es básicamente lo que estábamos leyendo en la piedra. La piedra se llama Sever de Tai, que lo entierre. Porque pues podré invocar otro demonio por tu compra. Y cualquier pregunta, avísame. Ok, thank you. Y ella así como que, ah, no, no hay problema. Pero pues sí, sí te recomiendo básicamente que lo entierre. Entonces, básicamente, como a mí me interesa, ¿qué es lo que me va a llegar? Yo le pregunto, oye, a ver, está bien. Yo acá lo voy a recibir. Digo, si ya me lo enviaste, pues ya lo voy a tener que recibir. ¿Qué es lo que me enviaste? Y esto fue lo que me dijo. O sea, aparte, creo, quiero que vean. No sé si ustedes reconozcan a este tipo de monos. Yo sinceramente es que nunca había visto algo parecido. Parece que los ojos y la boca y la nariz están pintados a mano. Ya lo voy a saber ya hasta que llegue. Ok, dice aquí. Esta muñeca de conejo rosa fue recogida por primera vez en un carnaval en una zona rural. Esa es la historia que me mandó de este mono. La niña que lo recogió lo tuvo hasta la edad adulta. Y lo usó varias veces en hechizos ocultos. Finalmente, cuando la niña creció, se puso tan triste que trató de ir a mi gatito. Ya saben, hacer la automatación. Y murió por un momento antes de que los médicos la devolvieran a la vida. Este conejito también estaba ahí cuando su hijo, por nacer, llamado Septiembre. Y me lo mandó en Septiembre. Fue encontrado deforme porque... ¿Qué? Disparo por encima de la ecografía. Ya que el niño había sido el resultado de que el padre biológico era un seguidor del demonio. No voy a decir el nombre. Ustedes lo van a estar aquí leyendo. También este año, después de pasar por la muerte de lo que había sido su infancia. Y de lo que habría sido su propia muerte. Dos seres queridos, uno dentro de la casa de la niña y uno fuera, murieron en solo una semana. Todos los apegos, objetos y conexiones que esta chica que tenía con el demonio, bla bla bla, están malditos. Esta es una muñeca de conejo maldita y no se recomienda para aquellos que son débiles de corazón. Recuerda usar guantes y ponerlo en una caja tan pronto como lo recibas. No sé si esto sea una broma. No sé qué onda. Pero bueno, pues me dijo que se le pegó a mi muñeca porque pues es amigo del espíritu que supuestamente viene en mi muñeca. Obviamente puede ser un troleo, pero no me suena a nada que yo haya escuchado antes. Haciendo más mi investigación sobre lo que es el demonio que se supone que para lo que se usó este muñeco pues sí existe. Y dice que básicamente significa destrucción o predicción. Entonces, les digo, a mí me suena que la mujer se quiso deshacer de esta cosa y ha de haber dicho ¡Ay, ya, ya, ya! Aquí se lo mando, te lo regalo, se le pegó el pretexto que haya sido y pues ya. Entonces, es así como me va a llegar porque ya lo mandó, porque pues la mujer conoce mi dirección y ya lo envió. Entonces, ¿cuándo va a llegar? No tengo idea. O sea, quiero pensar que esto de que eres fuerte de corazón, sí soy fuerte de corazón y por eso es que quiso venir conmigo si es que eso fuera. O ese es el rollo que me está aventando como para yo decir ¡Ay, sí, qué padre! Yo aquí te lo cuido. Pero definitivamente si yo veo que esta cosa está muy extraña, yo se lo voy a regresar. O sea, no importa lo que cueste, ahí te va tu cosa porque esto está muy raro, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver qué llega ya primero y definitivamente si la muñeca no llega y llegase a llegar antes el muñeco este o lo que sea, pues voy a pedir como que la devolución para comprar en otro lado la muñeca y pues con esta mujer ya no voy a hacer tratos porque pues yo no sé de qué otras cosas se quiera deshacer y me las va a mandar a mí. Ok, fantasmitas, entonces esto ha sido la actualización número uno dentro de octubre de la muñeca maldita. ¿Qué habrá pasado? No sé. Pero miren, yo todo el rato que yo esté como con estas muñecas, con estas cosas, voy a usar lo que son mis collares de protección. Por ahí en Instagram les enseñé, entonces pues ni modo, vamos a ver qué pasa. Yo no tengo miedo, solamente está raro, me pone nerviosa, pero así miedo, miedo no me da. Todavía no sé, voy a convencer a mi mamá de que aquí se queden las muñecas. Bueno, no sé todavía. Los quiero mucho, fantasmitas, espero que les haya gustado este video. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan, este, qué harían ustedes. Definitivamente va a ser un buen mes de octubre, un interesante mes de octubre. Los quiero muchísimo, me voy a comer porque son las 5.42 y yo no he comido. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Besitos, bye. Fantasmiux, los saludos de hoy son para Nena Velázquez, otro más para Edwin Aurea y MySif. Y otro más para Marile Rocha. Recuerden que tiene que estar en público cuando compartan esto para yo poderlo rastrear, si no, no lo puedo ver porque había más compartidos, pero estos fueron los únicos que yo podía ver. Y aquí están los 6 comentarios del emoji secreto de Instagram. Recuerden que lo doy en historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero, nos vemos al siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.